Cielo arriba Dejo hoy, camino a la puna, me voy a cantar Flores de los tolares, bailan las cholitas el carnaval Flores de los tolares, bailan las cholitas el carnaval En los ojos de las llamas se mira solita la luna de sol Y están los remolinos en los arenales del de bailar Y están los remolinos en los arenales del de bailar Ramito de albahaca, niña yolanda, ¿dónde andarás? Atrás se quedó alumbrando su claridad Vuelvo a las aguas genias Ya mi caballito no puede más Hujenita Quien te vio En la puna triste te vuelve a querer Mi pena se va al aire Y en el aire llora su padecer Mi pena se va al aire Y en el aire llora su padecer Me voy viendo Volveré Los tolares solo se han vuelto a quedar Se quemarán tus ojos Samba enamorada del carnaval Se quemarán tus ojos Samba enamorada del carnaval Amito de albahaca, niña yolanda, ¿dónde andarás? Atrás se quedó alumbrando su claridad Vuelvo a las aguas genias Ya mi caballito no puede más Vuelvo a las aguas genias Ya mi caballito no puede más Música